Yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres de Ecuador, Ecuador, ecuatoriano Con un solo corazón, eres mi alma ecuatoriana Soy tu sangre y tu color, somos dos enamorados, tú mi tierra y yo tu flor Yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres de Ecuador, Ecuador, ecuatoriano Y el de luna y el del sol, hoy te canto ecuatoriano Porque soy el Ecuador, Ecuador, ecuatoriano, tú mi vida y yo tu voz Yo soy ecuatoriano, sí Yo soy ecuatoriano Cancío, seguí forjando Ancío, seguí forjando